¡Suscríbete al canal! ¡Hábleme! ¡Suscríbete al canal! ¡Hábleme! ¡Suscríbete al canal! 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 cincuenta ella se gradúa de la escuela de locución y eso le dio posibilidades de entrar a hacer radio, hizo mucha radio, hacía mucha radionovela y yo creo que aquí empieza un punto importante en su inquietud porque ella empieza a a develar una una perfección, una idea de perfección en lenguaje oral claro, vamos a partir de que era una necesidad de su expresión, una necesidad de trabajo personal de ella con su voz y eso le genera una inquietud que la va a acompañar hasta su muerte, un trabajo incesante en la expresión oral le lleva a desplegar un modelo para ese trabajo y a crear postulados y a crear un método el cual trabajaba como actriz ejemplificaba como actriz y trabajaba con los actores empleando ese método, entonces también vamos a decir que es importante que en esta época que ella empieza a hacer teatro aficionado ella tiene una particular inclinación por el teatro popular, por el teatro que se hacía en la sala Martí, en el teatro Martí e incluso llega a trabajar como joven aficionada con Candita Quintana, con Alicia Rico con estas figuras que que allí bebían y que trabajaban en el teatro vernáculo y que desde aquí también comienza una una investigación profunda de este tipo de teatro popular y de las raíces del estilo de las estéticas de este tipo de teatro y cómo eso se proyectaba y qué influencia tenía eso en el público cosas que después se van a ver esas inclinaciones que después se van a ver evolucionadas en sus puestas en escena de que quería estudiar para eso trabajó trabajó incesantemente en una factoría si mal no recuerdo las anécdotas que ella nos hacía estamos hablando Marcela perdón todo esto antes del triunfo de la revolución ella viaja a Estados Unidos exactamente ella viaja en el cincuenta y cinco en el cincuenta y cinco a Nueva York y logra entrar en una academia que ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre pero en una academia muy prestigiosa de Nueva York y logra hacer con ese dinero que trabajó logra hacer un curso uno o dos cursos de actuación logra hacer algún semestre de dirección y logra hacer luces también semestres pequeños no puede terminar todos los estudios porque su nivel económico no se lo permite pero tuvo un importante paso por allí para ella incluso para la academia es decir fue una alumna que marcó una pauta dentro del estudio de esa academia bueno ya cuando regresa a La Habana ya entra en el grupo profesional de Prometeo y en este grupo comienza a ser personajes protagónicos en grandes puestas de esa época en La Habana y hace su primera obra de teatro su primera representación diríamos que tendría no sé calculando tendría al menos 19 20 años no más y hace su primera puesta en escena el señor Pink como ahora no recuerdo exactamente me ayudas con el nombre ahora no recuerdo exactamente el nombre de la obra del señor Pink es algo por ahí no recuerdo exactamente ella nos hablaba mucho de esa puesta en escena y con esa puesta en escena además protagonizándolo ella como actriz logra coger premios logra coger premios que son eran los premios más prestigiosos de teatro que se daban en ese momento en la ciudad ahí tiene una carrera bastante extensa ahí yo creo que está alrededor de 5 o 6 años dentro de ese grupo interpreta obras como Sangre Verde interpreta en el año 60 que monta como directora y interpreta protagoniza Santa Juana que sí sé que fue por otras investigaciones que hemos hecho y por otras críticas que he leído que fue un punto clave en el teatro que se hacía en este momento en La Habana y que marcó un hito su representación se llevó casi todos los premios y bueno en ese tiempo siguió desarrollando se tuvo una labor importantísima dentro de ese teatro entonces ya en el 61 Berta se incorpora a Teatro Estudio ese afamado ese prestigioso ese tan necesario en esos momentos grupo de teatro de Cuba liderado por bueno sabemos por Vicente Revuelta es aquel Revuelta que tuvo sus inicios en el 58 y Berta tiene despliega una labor exquisita dentro de ese grupo tanto como actriz como directora qué obras qué obras digamos Berta Martínez fue una figura importantísima de la actuación en Cuba que hizo televisión en los 50 exactamente exactamente hizo televisión exacto hizo televisión hizo radio decimos y ahí dentro de Teatro Estudio hay hitos de su representación que podríamos hablar como máxima cumbre de Catalina dentro de Madre Coraje que es y el perro del hortelano también el perro del hortelano la 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 princesa Diana del perro del hortelano Contigo Pan y Cebolla en Contigo Pan y Cebolla la Lala Fundora que además fueron casi 10 años haciendo ese espectáculo todo el mundo recuerda en el Teatro Cubano se ha vuelto un hito Contigo Pan y Cebolla todo el mundo que la ve yo he escuchado a Mario Guerra hace poco que me decía que recuerda Berta Martínez cómo trabajaba las acciones físicas cómo dicen que en cada acto ella se vía la mesa plantaba el mantel y dice que lo hacía diferente en uno de los tres actos que era un trabajo de las acciones perfectas en una clase más vamos a hablar un poco de eso de trabajo de Beto vamos a ver que cuando hablamos de esos inicios donde ella comienza y donde ella tiene una necesidad de investigación vamos a decir que eso la acompañó toda la vida Berta era una investigadora insaciable Berta tenía cronometradas sus puestas así como cronometraba sus actuaciones con una exquisitez y una precisión el nivel de acciones de reacciones de interacción con los demás actores el nivel emocional pero incluso es interesante porque en todas las conversaciones que yo he escuchado alrededor de Berta se genera entre los jóvenes los más jóvenes que no conocieron en su desempeño que vieron pocas cosas de ella cuando uno les habla cuando uno comenta de esa experiencia que tuvo como actriz me dicen pero bueno ¿dónde está la organicidad? ¿dónde está en eso tan marcado? ¿en eso tan exquisito? ¿en eso tan preciso? ¿dónde queda la intuición? ¿dónde queda la...? y es que eso no está desligado vamos a hablar de que Berta partía por su puesto incluso todas sus puestas era algo que ella tenía como una como una impronta así necesaria que sus puestas partían del naturalismo así ella las llegaba y el bar después luego a una estética totalmente distinta a un estilo totalmente distinto Berta partía todas sus puestas desde el punto de vista naturalista con un estudio con una profundidad con una indagación en el actor en la emoción del actor en la versatilidad en todo el trabajo intuitivo del actor claro que todo eso ella a partir de lo que el actor le va dando ella va abordando su puesta en escena la va abordando junto contigo como actriz porque Berta es muy cuidadosa a nivel de acciones a nivel de acciones es como exactamente un bordaje y te lo va pidiendo te lo va trabajando desde el punto de vista en que tú tienes esa cadena pero cada noche esa cadena es distinta porque cada noche esa cadena parte de una emoción claro es distinta desde el punto de vista en que no es una cosa repetitiva y mecánica que es importante que se quede claro porque las personas tienden a dudar pero bueno eso es tan exquisito eso es tan marcado no, eso no es mecánico eso tiene ese aire fresco como si lo hicieras por primera vez que es lo grandioso de las interpretaciones de ella Berta trabajó trabajó digamos toda esta primera etapa en Teatro Estudio como actriz trabajó con Vicente mencionemos puestas en escena maravillosas como Galilei Galilei la señora Sarti Catalina de Madre Coraje hizo varias puestas de Bresh con Vicente también contigo Pan y Pan y Cebolla en el estreno mundial dirigido por y por eso lo dirigió Sergio Corriere Sergio ay perdón Sergio no sabía que la primera vez lo dirigió Sergio yo creo que ella estuvo pero ella después si trabajó con Quintero creo yo creo que la obra la dirigió siempre Sergio me parece Sergio entonces ¿cuál es la primera vez que Berta Martínez dirige un espectáculo? ¿cuál fue su primer espectáculo? ¿qué tú crees que le inclinó a eso? ¿qué ella te comentó? ¿qué te decía? ¿qué fue lo que la llevó a la dirección de actores y a la dirección de puestas en el centro? mira yo creo que eso estaba desde un inicio en ella porque estamos hablando que desde el Teatro Prometeo ella dirige y que tiene esa necesidad incluso que en sus estudios cuando va a Nueva York ella estudia dirección es decir esa necesidad de incluso de de enseñar esa necesidad de ella de maestra empieza muy joven siendo muy joven entonces yo creo que es seccional como ella va llevando a la par la dirección y la interpretación la perdón la interpretación y la dirección incluso expuestas en escena hechas por ella misma porque yo descubrí investigando un poco más en estos días para esta conversación de hoy que la primera vez que Berta monta Bernarda Alba ella interpretó a Bernarda para mí eso fue una develación porque no lo sabía entonces por ejemplo ella en Teatro Estudio hizo un primer trabajo con Bernarda que fue en el año 70 pero es un trabajo más experimental no era la Bernarda Alba se llamaba Bernarda y cuentan las actrices que era un laboratorio interminable donde terminaban muy agotadas pero estaban muy satisfechas con lo que estaban haciendo porque fue un espectáculo maravilloso esa es la otra que ella siempre fue una renovadora renovadora muy auténtica porque tenía un quehacer muy expresivo muy propio Berta era una obsesiva podemos decir obsesiva casi compulsiva teatral su vida su vida era el teatro y está en el placer de los que la vieron actuar que desgraciadamente nosotros no la vimos pero de los que sí pudimos pasar por la experiencia de que ella nos dirigiera nosotros decimos anoche yo veía un documental muy bueno que bueno les recomiendo a los amigos que nos están escuchando que lo vean que es de Manolo Garriga que lo hizo creo que en el 2012 o en el 2013 si mal no recuerdo un documental está muy interesante y a Ana Viña hablaba de los jóvenes que estaban trabajando y ella decía esto es como la generación de los nietos y me encantó me encantó autotitularme la generación de los nietos de de Berta que tuvimos esa grandeza grande oportunidad de poder estar bajo la batuta de ella y en mi caso particular de graduarme de la ENA siendo apenas una niña con toda su maestría con toda su su destreza te quería preguntar vamos a mencionar algunas las puestas en escena más conocidas de Berta Martínez en su carrera como directora en Teatro Estudio podemos ir mencionando algunas a ver mira tenemos ella hizo de Abelardo Estolino Casa Vieja ella hizo Don Gil de las Casas Verdes que es un espectáculo magistral que después retomó dentro de la compañía Huérrez de Blanc pero que bueno es un espectáculo maravilloso hizo Don Gil Bodas de Sangre hizo Matés hizo Matés el Aprendiz de Brujas Aprendiz de Brujas exactamente hizo un gran repertorio lortiano con esta exploración que te dije de Bernarda la Casa de Bernarda Alba Bodas de Sangre Zapatera Prodigiosa a ver que otras cosas se nos pueden quedar hizo Las Arzuelas hizo en la revista musical Las Leandras Las Arzuelas La Verbena de la Paloma no sé si se me va quedando algo por ahí ayúdame Aprendiz de Brujas es la de Alejo Carpentier ¿verdad? sí exactamente aquella puesta en escena con Pancho García y con Nieves y Río Valle que se convirtió en todo un mito en el teatro cubano exactamente porque murió un actor en escena sí sí en el medio en el teatro nacional fue en el teatro nacional fue en el teatro nacional recordado en el nacional tienes toda la razón en el nacional en el nacional que tenía diferencias de niveles y bueno es una historia triste es una historia triste una historia muy triste que murió un actor en escena pero fue una puesta en escena maravillosa una puesta en escena que yo he podido ver y ver y ver imágenes que me pasó Pancho y no hay nada ese despliegue esa magia que tenía Berta Martínez también vamos a hablar un poco de eso Marcela que Berta Martínez no actualmente se concibe el teatro de las pequeñas salas las pequeñas puestas en escena Berta Martínez era una directora de grandes puestas en escena Berta Martínez era una directora de coros montaba coros montaba unas coreografías hacía mover 20, 30 actores en el escenario no sé cuál fue la máxima de actores que ella dirigió en escena pero era una masa de personas y todos respondían a una necesidad principal no había un actor aislado no había otro mira y además es interesante anoche yo veía eso y recordaba esas charlas en las que tú asistías que asistíamos juntos cuando estabas en el Uber donde ella nos mostraba y teníamos la maravilla de poder ver sus bocetos Berta diseñaba Berta diseñaba fue una extraordinaria diseñadora de luces fue una maravillosa diseñadora de escenografía y de vestuario ella hacía sus bocetos yo decía pero cómo es posible ella hacía sus bocetos los diseñaba tenía una magia para dibujar preciosa y realmente trabajaba mucho de los diseños era una podemos decir una artista plástica porque era una creación con objetos reciclados con retos encontrados con objetos que le daba otra otra interpretación en el espacio y en el en el contexto donde los ponía y era como una reinvención una magia con esa cantidad de actores exactamente supuestas casi nunca prácticamente no tenían escenografía no recuerdo no no termina 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 escenografía eran elementos puntuales en los que los actores movían entraban sacaban subían exactamente era una coreografía total que armaba esa escenografía la escenografía la hacíamos los propios actores a un pie exacto de entradas de salida y yo recuerdo mucho ahora que tú estás diciendo yo recuerdo mucho en la verbena de la paloma que fue con la obra que yo me gradué de ella había un momento en que entrábamos la casta la Susana con el hilarión y había unos palos cuando uno los veía físicamente eran unos palos unas varas de cuje muy largas tensadas enrolladas con varias tiras de colores y las ponían así arriba de nosotros y tenían unos candiles cuando tú ensayabas tú no sabías la magia de eso cuando se dice hacían las luces la exquisitez con que ella pedía con que ella suplicaba con que ella exigía que se moviera eso el que estaba arriba movía a lo mejor un palo y no entendía qué significaba eso cuando el actor que movía esos palos tenía la sensación que ella estaba pidiendo tenía esa imagen artística era mágico Adoni porque esos candiles que eran de tela una cosa así como imitando los candiles chinos japoneses cuando eso se iluminaba que tenían vela eso mientras más suave iba era una magia estábamos dentro entonces caminábamos como que estábamos en el mismo lugar era mágico era mágico la escalera era una de esas varas y nosotros bajábamos la escalera subíamos todo el trabajo del actor eso era otro llevábamos un trabajo físico bien fuerte y no hablemos de las partes de bodas y los cuentos que me hacen en esto de Bernarda me cuentan las actrices que es algo muy bueno que había muchas anécdotas y que disfrutamos cuando hablamos de eso que había un momento en que venían todas las mujeres en arco como en puente caminando hacia adelante que era como una especie de cangrejos o de elementos con unos vestuarios y que era una cosa impactante 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 yo recuerdo que Berta en una de las charlas estas que nos daban en los últimos años un día muestra un vasito de yogur cortado siempre recuerdo eso con esa sutileza decían miren con esto yo los forro de tela y son botones para los personajes para el vestuario de los personajes ella diseñaba desde lo micro era una mujer que que sus puestas en escena eran un tapiz bordado cuidadosamente desde el trabajo del coro desde el trabajo con los pequeños elementos con los grandes elementos con las luces con la escenografía con la atmósfera Berta Martínez era una artesana del teatro una artista del teatro que que lograba dicen que sus puestas en escena tenían imágenes inolvidables 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 ¿Cómo era su trabajo específicamente con el coro? Siempre me ha interesado eso o sea el trabajo con la grupalidad que estabas hablando vamos a ver cómo Berta Martínez trabajaba ese conjunto de personas moviéndose en el escenario y también con una cadena de emociones de estados Exactamente Exactamente Mira hay una cosa súper importante y es no dejar por alto que Berta Martínez era una persona sumamente humilde ¿Eh? Era una persona que sabía de su pasión y lo que puede algunos sentir como que agobiaba porque conversaba mucho no es que ella hablaba de ella por su ego es que ella hablaba de lo que había hecho para generar esa pasión en ti para despertar inquietudes en esa persona que ella estaba hablando No es la necesidad que conocemos exactamente no es la necesidad que conocemos de hablar de su figura de lo que yo hice no es lo que yo hice para generar que tú puedes hacerlo también que tú tienes que encontrar tus inquietudes tu desborde tu pasión y que lleva mucho esfuerzo que no es fácil que no es tan fácil entonces con esa humildad el actor que hacía un personaje protagónico al otro día hacía coro vamos a ver que esos doblajes no eran vos para mi casa descansar y en ese coro sabías que esa parte era tan importante como el protagónico que hacías el día anterior entonces esa esa relación que se establecía entonces entre los actores porque yo sé que cuando estoy haciendo coro tengo que apoyar y sé cuán importante es ese palo que pongo ese cuje que levanto esas varas que con las luces en Bernarda cuentan que eran los novios dentro del bosque y era esa iluminación yo me erizo Dios mío esa iluminación que entraba como hacía esa luz cuando uno corre en la noche dentro de un bosque entonces tú no movías un palo tú movías una rama de un árbol tú entrabas en una atmósfera y en un ambiente especial que ella te lo hacía sentir que ella te lo describía que ella venía te pasaba la mano y te contaba entonces que ella defendía eso sí defendía con todo con todo ella defendía milimetralmente cada detalle de sus puestas y entonces ese coro millones de entradas salidas era a ver era mágico pero a la vez era muy cansativo era muy desgastante solo cuando tú entrabas en la magia de lo que significaba eso entonces por ejemplo en la verbena de la paloma saber los balcones de la verbena de la paloma lo entrábamos los actores cómo lo poníamos esa suavidad cómo se iban esos balcones esos balcones que había humo y parecía que flotaban en el aire cómo el actor una vez que ponía elementos poniendo el elemento ya estaba interpretando era como esa magia de actor que justamente es eso entrando actor yo soy actor estoy poniendo un elemento y ya estoy interpretando este papel que voy a hacer entonces era esa dualidad maravillosa por ejemplo en la verbena había un momento mágico exactamente donde estaba una discusión entre la seña Antonia entre el avión la seña Rita y yo recuerdo que la discusión venía avanzando esa discusión todos caminábamos 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 adelante y entraba atrás por el fondo un grupo de gente con unos abanicos chinos gigantescos que lo tapaban uno arriba y otro abajo y era como una pared humana una pared que tú no sabías que atrás venía que venía avanzando avanzando y cogía mitad del escenario cuando abría la música esa pared se rompía esos abanicos se cerraban y detrás de esos abanicos estaban el carrusel que eran todos esos palos hilvanados por cordeles con globos se montaban en el giratorio y era un carrusel era mágico era mágico ella tenía ella tenía ese poder increíble de con cosas pequeñas desde lo artesanal lograr una magia increíble en los escenarios hablemos de su trabajo y de su investigación profundamente en la obra de Carpentier de Federico García Lorca y de Beto Brecht ¿cuál fue el yo pienso que ella profundizó mucho en el trabajo de estos tres autores y tenía toda una investigación ella puedes hablarme un poco de eso a mí me llega más en sus clases su investigación de la obra de Brecht de cómo ella estudiaba nos enseñaba incluso los planos de la carreta de Madre Coraje por dónde se iba a mover en el escenario ella hacía planos de escena una directora que estudiaba cada punto vamos a hablar un poco de estas tres autores que ella estudió tanto que se sumergió tanto en la poética y en la obra de estas personas mira a ver lo primero es decir que con esa misma devoción con que ella armaba como tú dijiste cada detalle de las puestas en escena ella estudiaba a profundidad investigaba teóricamente el autor la época el país donde se desarrollaba el país del autor el sistema político en que estaba el sistema social la cultura el clima la geografía la geografía la geografía la geografía importante recuerdo que ella sacaba Atlas exacto Martínez era una estudiosa pero sacaba Atlas esto hay que decirlo yo nunca había visto un director que estudiaba la geografía de dónde se desarrollaba la obra de dónde nació el autor exactamente en una cosa exacto porque además incluso ella nos hablaba y nos decía claro que esa geografía ese clima ese sistema ambiental social político cultural es el que lleva a esa persona a tener esas inquietudes a tener esos traumas o conceptos o aspiraciones y es lo que está diciendo es lo que hay detrás de ese ser humano ella lo estudiaba como ser humano como ser social como artista a ese ser político como ser político exactamente estamos hablando de Brecht qué decía Brecht el distanciamiento de Brecht por qué Brecht mantenía o tenía que llevar ese sistema a sus obras porque era la manera de decir cómo lo podía decir cuál era su deseo sus inquietudes socialmente dónde quería poner el dedo Brecht y de ahí a partir de Brecht es crear un paralelo con lo que ella quería decir entonces y saber qué le interesaba entonces de eso que él quería decir decir a ella con su situación con su sociedad con su contexto con su cultura entonces era increíble así podemos hablar de Lorca de Lorca tú sabes que también estuve leyendo hay una página que también invito a los que están viendo una página que fue creada por la estudiosa y teatróloga Esther Suárez que se llama Berta una leyenda creo que es algo así una leyenda del teatro y es una página donde han salido muchos artículos maravillosos creo que Esther está creando un libro también y había alguien ahora no recuerdo exactamente el nombre de un de un escritor un artista investigador que publicó un estudio sobre la casa de Bernalba o bodas de sangre mejor bodas de sangre sobre investigaciones que él hizo y que pudo asistir a los ensayos y presentó todo un plano que al cual pudo acceder por supuesto con el consentimiento de ella es un crítico de minuciosos detalles de todo el estudio y de todo por orden el estudio de las obras de Lorca para llegar al montaje porque además todo esto que ella estudiaba por supuesto que es lo que le permitía llevar a ese tipo de puestas en escena porque eso estaba eso son como ella decía son ideas estéticas que están detrás de esas imágenes esas imágenes ese botón ese esa silla ese taburete tiene un sentido es un símbolo es una síntesis de toda la investigación que ella ha desarrollado entonces así pasó con Lorca ella es una amplia fue una amplia una vaya no quisiera ser absoluta pero he escuchado muchas personas decir que es la persona de mayor potestad en Cuba del universo Lorca de hecho hicieron muchas giras en Estados Unidos en Estados Unidos no perdón hicieron muchas giras en España con Bernarda Alba con las bodas de sangre giras de meses que recorrieron todas las provincias de España luego con las arzuelas y con la revista musical y en el propio país de Lorca alababan mucho esas puestas entonces ese estudio a profundidad es el que le permitía que además llevaba años Berta podía pasarse dos años preparándose para poder empezar a trabajar con los actores para empezar imagínate todas esas obras que ella montó es que era de una devoción y así mismo con Carpentier Carpentier para ella significaba bueno exactamente eso lo real lo maravilloso lo autóctono lo indescritible de esa Cuba de la que ella estaba enamorada Marcela yo vamos 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 a a contar un poco también de Hubert de Blanc o sea la historia de Hubert de Blanc que es Hubert de Blanc y como Berta Martínez pasa a ser la principal figura la principal columna que sostiene a Hubert de Blanc y que otros directores también apoyan ese escenario esa plataforma creativa que es lo que pasa con Teatro Estudio como se separa como se separa Raquel y Vicente de Berta Martínez esa gran ruptura creativa y personal podemos hablar un poco de eso mira a ver podemos hablar hasta donde llegan mis conocimientos porque realmente en las causas que llevaron a la separación de Teatro Estudio y a la formación de Hubert de Blanc desconozco bastante desconozco incluso porque no tengo realmente como mucha inquietud hacia ese asunto me gusta saber qué se hizo con Teatro Estudio y cómo eso develó en Hubert de Blanc incluso Teatro Estudio continuó continuó en la sala Raquel Revuelta continuó con otra apuesta que hizo Raquel que creo que fue la última apuesta que dirigió pero lo que ha llegado lo que yo he podido escuchar es que evidentemente había desacuerdos desde el punto de vista estético desacuerdos a la manera ya puede ser de llevar un grupo de las la manera creo de dirigir y de llevar una compañía ¿no? Habían desacuerdos y no sé hasta qué punto eso fue una separación armónica o no armónica yo creo por lo menos a Berta nunca la escuché hablar al respecto en profundidad nunca la escuché hablar mal de Vicente Revuelta y de Raquel Revuelta todo lo contrario ella decía que Raquel era su hermana desconozco si Raquel decía lo mismo de ella pero sí sé que ella hablaba y elogiaba mucho y veneraba mucho todo el trabajo que hizo con Vicente y a Raquel como excepcional excepcional artista y la defendía cuando escuchaba algo que fuera en contra de ella como figura la defendía total entonces en ese punto es lo que te puedo decir pero bueno Hubert de Blanc lo que conocemos es que nace en el año 91 con la reposición de 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 las Leandras de la revista musical Las Leandras que era algo que había hecho ya en nuestro estudio ¿Quién se queda frente a la dirección general de la compañía en esos primeros años? Mira yo creo que en esos primeros años incluso he escuchado que estuvo un tiempo dirigiendo Miriam Leandra Sí yo también Sí Berta no le gustaba dirigir como desde un punto de vista administrativo de directivo oficial administrativo exactamente ella era una artista no no concebía eso tenemos en el caso Orieta que también es un artista una excelente directora de teatro pero que bueno le ha tocado lo lleva muy bien y y nada ha podido afortunadamente manejar ambas cosas ha seguido dirigiendo ha seguido enseñando y ha ha podido dirigir durante 30 años la compañía ¿no? Entonces como bien dijiste Berta era la figura principal junto a Velardo Estorino de esa compañía pero habían directores también muy importantes como Elio Martín un excelente director un excelente amigo un excelente creador una persona maravillosa divertida muy ingeniosa y un hombre de teatro tenemos también a Luis Brunet que era una gente incansable un trabajador ahí muy muy estudioso y un hombre de teatro igual que no no paraba hasta su último momento ella le estaba dirigiendo y siempre tenía una nueva propuesta y una nueva propuesta y bueno surgen directores nuevos como Doris Gutiérrez que era una actriz como ya dijimos sería hija de Berta Martínez de Vicente de todos los de teatro estudio hija de teatro estudio y que comienza a dirigir yo no sé no tengo claridad ni si Los Soles triunfo que creo que es una de las primeras cosas que hace Dori entre Los Soles no no creo que antes de eso hizo Medea Sueña Corinto no Medea Sueña Corinto es de Velardo Estorino bueno hay otra obra de Doris que fue con lo primero que ella se inició pero Los Soles trunco no no tengo registrado ahora si lo hizo dentro de Uber lo primero o antes en teatro estudio había dirigido esa duda esa la tengo pero bueno Doris comenzó a dirigir tiene varias puestas en escena dentro del grupo puestas maravillosas con Doris yo me gradué de Lisa y le agradezco mucho es una excelente actriz ¿con qué obra te graduaste? de Lisa con María Estuardo ¿con María Estuardo? ¿de quién? María Estuardo nosotros hicimos una versión de Dasha Maraini que es una italiana sobre la obra sobre la obra de Chile una versión y que después trabajamos también el texto bastante en el conjunto pero bueno ya te digo Berta y Estorino llevaban la batuta principal a nivel de puestas de incluso de enseñanza del grupo Estorino siempre trabajó con menos personas Estorino tenía un trabajo mucho más íntimo siempre estaba Adri en sus puestas como su figura principal y trabajaba sus obras Berta era un trabajo muy grupal y sobre todo tenía una necesidad profunda de enseñar y de asumir personas nuevas dentro de su grupo personas que a veces no tenían una formación profesional de escuela y si ella veía talento porque tenía una agudeza especial para ver el talento en los jóvenes para ver el talento en esas personas que tienen esa inquietud lo explotaba al máximo era como anoche veía ese documental y veía escuchaba unas palabras muy lindas de Hilda Guate y decía que era una directora que tenía un acercamiento muy profundo con los actores sobre todo en el sentido de que no lastimaba a los actores no era una directora de maltratar a sus actores si bien en un momento determinado podía pegar un grito no era un grito de ofensa era un grito de pasión porque Berta era una apasionada ella podía subir y bajar esas escaleras 20 veces en el ensayo podíamos quedarnos una tarde entera trabajando la mitad de una escena pero siempre venía te pasaba la mano ella sabía a quién podía apartar y llevarlo a un lado y hablarle así como una madre como una abuela como un duende como un hada y hablarte al oído y provocar en uno lo que ella estaba buscando pero sabía quién tenía que presionar yo recuerdo mucho que el visorita que ella lo adoraba y que es un muchacho que no tiene formación profesional que se formó ahí dentro del grupo y era muy lindo ver cómo ella estaba luchando para sacar de Kelvin ese Julián de la verbena de la paloma y ella para buscar el equilibrio en el cuerpo ese equilibrio que te lleva también el entrenamiento la práctica diaria y que las personas piensan que es muy fácil subir y moverse en escena y hablar y para ella todo tenía un porqué para ella todo tenía un sentido para ella era importante saber dónde tú tenías el peso de tu cuerpo dónde estaba tu emoción dónde tú registrabas se tiraba en el piso Doni tenía alrededor de yo creo que en esa época tenía casi 70 años o más y se tiraba en el piso para observarlo en el piso del escenario y le aguantaba el pie y después subía y le hablaba al oído era así era impresionante impresionante Marcela tú tú la primera obra que haces con Berta con Berta Martínez es La verbena sí y después estás en la reposición de Las Leandras en el 2006 ajá yo no recuerdo exactamente yo no las vi yo era muy pequeño incluso en el 2006 yo nací en el 93 yo no pude verla pero estuve en el homenaje de Berta Martínez en el 2011 que se hizo un fragmento de sus obras desde Bodas de Sangre hasta Bernalda estuvo Hilda Hilda Guates con nosotros que hacía La Madre Bodas de Sangre unos textos maravillosos ese homenaje fue muy mágico porque unió a tantas generaciones exactamente exactamente en la impronta Berta Martínez yo todavía tengo una foto que la recuerdo que estamos todos así y que se ve ese ese gran monstruo de lo que de lo que fue las puestas en escena de Berta Martínez las puestas en escena de Teatro Estudio Marcela dime ella en una de esas dos dos escenas que son Sarsuelas ¿no? españolas la verbena de la paloma y las leandras una revista musical una revista musical entonces ella introduce al negrito y al gallego y a la mulata a los personajes del Teatro Bernáculo ¿cuál de estas dos puestas en escena ella introduce esto y por qué? ¿cómo lo hace? ¿cómo cubaniza estas puestas que eran tan españolas? Mira ahí hablábamos de eso que yo te dije que desde un inicio ella cuando hizo teatro en el Teatro Martí como aficionada que ella generó una inquietud muy particular por este tipo de teatro por las raíces de este teatro las influencias estéticas y tal que llevaban a este particular tipo de teatro y tan controversial realmente entonces ella introduce esto en la obra en la revista musical Las Leandras para mí fue una sorpresa también porque a nivel de estudio uno decía bueno esto aquí y esto aquí de repente era porque además era como un entreacto era una escena del Teatro Bernáculo y yo creo que era para ellas para ella una síntesis de la influencia española y del nacimiento de esa Cuba que en medio de la risa del choteo de la carcajada de la sabrosura del ritmo de las melodías hacía críticas muy profundas ¿sabes? hacía críticas de su sociedad hacía críticas humanas también te digo humanas porque hacía críticas muy profundas en medio de ese chiste había críticas bien profundas y por supuesto ella inserta eso de una manera magistral los actores también es importante decir que estas dos zarzuelas ella las adapta a actores porque son zarzuelas hechas para cantantes es decir los registros musicales de de las de las melodías de las obras de las de las canciones son agudísimos y ella buscó todo un asesoramiento y se hizo toda una adaptación para tener varios registros porque había algunas cantantes que no lo podían tener tan agudo que lo hacían un poco más grave todo ese toda esa adaptación ¿no? y y ese 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 intermedio Adonis era rotundo en el espectador primero porque no se lo esperaba y segundo porque lo disfrutaba de una manera incluso sorprendente para el propio espectador ¿sabes? es como que tu raíz te visita te 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 saca una risa ancestral ¿sabes? que tú ni sabes que puedes tener ¿entiendes? es como una cosa muy cubana muy de de idiosincrasia ahí de sabrosura entre exactamente entre el África España y eso que van haciendo y y nada los actores que lo interpretaron siempre fueron gente que tenían un dominio y que ella vio esas características pero mira por ejemplo en esa reposición del 2006 podemos es muy curioso que eso a lo mejor no lo saben muchas personas que el negrito lo hizo un eh niño de la colmenita que es Marlon este actor que conocemos ahora que no había entrado siquiera en la ENA Marlon cuando hizo el negrito y ella lo insertó y Marlon le daba una magia a ese negrito que había hecho Ever tan magistralmente anteriormente y en ese momento por problemas de trabajo no podía pero fue maravilloso como ella insertó un niño dentro de ese espectáculo fue genial genial Marcela por qué qué crees que Berta Martínez por qué su inclinación con el Teatro Español o sea y específicamente con esta revista musical y con las alzuelas por qué ella llevaba escena esas puestas en escena qué tú crees que quería decir esa inclinación marcada por el Teatro Español háblame un poco de eso y si quieres contarnos también alguna anécdota que recuerdes de tu trabajo en La Verbena de La Paloma y en Las Leandras y el tío Francisco ¿no? El tío Francisco y Las Leandras mira tú mismo lo estás diciendo yo creo que sí había una inclinación muy especial en ella por el Teatro Español porque comenzó las primeras cosas que ella hizo de Teatro Español es del universo de Lorca pero es interesante yo creo que cuando ahora mismo tú haciéndome la pregunta yo decía bueno ¿qué voy a responder? porque específicamente es como una gran incógnita y ahora tú haciéndome la pregunta me crea un lazo que voy a especular por supuesto pero el universo de Lorca era un universo podríamos decir trágico era un universo dentro de la belleza pero un universo oscuro de dolor de profundos sentimientos de opresión de querer escapar de algo que los oprime ¿no? y es un universo que ya hemos hablado que ella se adentró y pudo exponer mágicamente con imágenes muy conceptuales eso es importante también Berta era una amante de la pintura de la plástica y ella estudiaba y ella hacía citas de obras plásticas mucho las bodas de sangre empieza con la piedad de Miguel Ángel al dedillo y muchas otras obras ella hacía espejos con esas imágenes eso era magistral pero entonces vemos que esta otra parte de la zarzuela es todo lo opuesto ¿sabes? es todo lo opuesto es la alegría es la música española exactamente son los colores es la fiesta y yo creo que de alguna manera esa esencia entre el universo español que fuimos colonia y de lo que somos ahora es como país como sociedad es como un equilibrio muy susceptible entre lo trágico y lo cómico vivimos en eso ¿sabes? vivimos ahí en un margen profundo entre agonías entre maneras de sentir como muy arraigadas muy histriónicas los cubanos somos histriónicos en la manera de hablar de sentir de emocionarnos y con la misma saltamos a la risa la alegría es que de hecho de una cosa la convertimos en la otra entonces yo me atrevo esto es una especulación yo me atrevo a especular que para ella eso tenía un sentido porque incluso dentro de esas arzuelas dentro de esa de esa música había una magia en ese tajaraste que cantaba tan divinamente Marilena Sotera y que después Judica Reño logró también cantar como los dioses había una luz un intento de luz te voy a hacer una anécdota yo recuerdo cuando estábamos haciendo estábamos ensayando en el local de ensayo ¿sabes? que en el local de ensayo en aquel tiempo ahora lo han arreglado el techo pero bueno en aquel tiempo se filtraba se goteaba todo el techo de Texas cada vez que llovía goteaba entonces había como pequeños agujeros y Judica estaba cantando el tajaraste y ella estaba sentada en la silla y casualmente había un as de luz que entraba por uno de esos agujeros y le daba a Judica en el centro de la frente y Berta paró el ensayo para que todos diéramos la vuelta y observáramos eso y ella dijo eso es este número musical esa imagen que estamos viendo ella se erizó se emocionó lloró era especial ella dijo ese as de luz así es esta escena porque tú uno estaba atrás cantando apoyando y en ese momento nosotros movíamos entre una un compás musical y otro debíamos mover flores y ella pedía que fuera muy despacio chiquitina que la ayudaba mucho en esas puestas por sus conocimientos de música y su su sensibilidad también a ese tipo de teatro y nos insistían mucho y realmente para uno puede representar así despacio despacio es despacio no despacio es como ella decía despacio es el despacio de como se abre una flor por la mañana ¿sabes? es el despacio del amanecer es el entonces esas esas cosas eran mágicas esa esa pausa que ella hacía y podíamos quedarnos ahí rato observando eso y también recuerdo otra anécdota muy buena que cuando estábamos haciendo las Leandras yo hice la seña Antonia la seña Antonia y la Manuela que son personajes de caracterización a mí me gustaba mucho me gusta mucho caracterizar y me acuerdo la primera vez que hice la el trabajo ahí que tenía que cantar una canción trabajaba con la Fermina que en ese momento lo hacía Galia que le quedó también espectacular yo recuerdo que la canción yo la disfruté mucho era una canción muy simpática pero yo disfruté mucho esa primera entrega allí con mis compañeros de trabajo y la gente se divirtió mucho y se rieron mucho y fue una experiencia muy rica y cuando yo salí en la casa de ensayo hay dos puertas yo salí por una y rápido ella me estaba esperando me abrazó y me dijo ojalá interpretes lo que te voy a decir pero esa risa de los actores es un estímulo pero no te la creas lo más importante es que tú sepas por qué ese personaje canta cuál es la historia de ese personaje cuál es la frustración de esa mujer como madre con su hija por qué quiere buscar dinero por qué su padre no la entiende es decir detrás de esa zarzuela hay una historia detrás de ese personaje una realidad una seriedad de asumir el trabajo y una precisión de las acciones físicas que si no se desvirtúa ella siempre estaba muy al tanto de eso porque el público relacionaba tanto a veces teníamos que esperar dar unas pausas así muy sutiles para que el público riera y riera y riera porque si no hablábamos arriba de la risa del público y ella dijo lo que no podemos nunca es nosotros dejarnos llevar por el público es decir bajar la guardia de fallecer ante eso porque si no se vuelve otra relación y eso es una historia que el público ría es un resultado pero no es nuestro objetivo Marcela en los años 90 tras la caída del bloque socialista finales de los 80 el teatro cubano cambia totalmente estamos hablando de principios de los 90 el teatro de repertorio el teatro clásico prácticamente se deja de hacer empiezan a reinventarse las puestas con pequeños elementos las pequeñas salas aparece el grupo como siempre encantado argos teatro teatro el público que era un poco el único que que se mantenía siendo puestas un poco más grande y más lujosa pero ya desde otro enfoque desde el cabaret el lugar de Blanc se mantuvo plantado en hacer teatro de repertorio en hacer teatro clásico en hacer teatro costumbrista cubano o sea qué importancia tú le concedes al teatro clásico en Cuba al teatro que se ha perdido ya casi no se hace por ejemplo en las escuelas de arte se hace un semestre de teatro inverso un semestre de Shakespeare un semestre de teatro cubano un semestre de teatro psicológico pero esa tradición del teatro clásico el teatro escrito a principios del siglo XX y por supuesto Shakespeare Lope de Vega Moliere Ixen Stringben Lorca Tennessee William se ha perdido un poco esa tradición de hacer en Cuba sobre todo por una cuestión pasemos por lo monetario principalmente o sea ese teatro lleva muebles lleva vestuarios lleva diseños de luces muy específicos y sobre todo también lleva grandes actores grandes figuras que tenía teatro estudio que tenía Berta Martínez en sus puestas en escena como Ana Viña estoy recordando una imagen hace poco que salió la sacó Norges Espinosa a las redes de Ana Viña haciendo las zapateras hermosas hermosos Emilia Sánchez Pancho García todas estas personas en generación envejecidas Hilda Hilda el mismo Vicente y Berta que actuaban bueno ¿qué pasa? ¿por qué seguir manteniéndose haciendo teatro clásico en Cuba? ¿por qué seguir haciendo teatros de repertorio? ¿y qué consideras tú que debería pasar con el teatro de repertorio? como existe en otros países no que existe un teatro nacional no el nombre de una arquitectura sino de un grupo que se dedica a hacer teatro de repertorio a hacer teatro clásico y costumbrista ¿qué crees tú que debería pasar con eso? ¿debería pasar Uber de Blanc a hacer un teatro nacional? ¿debería pasar a agrupaciones como Uber de Blanc o Rita Montaner a hacer un teatro nacional? ya que trabaja mucho con eso y qué importancia le ve sobre todo hablemos de esto mira cuando tú me estás hablando de esa necesidad que surge en los años 90 yo creo que por supuesto tiene que ver con el momento político social cultural que estaba viviendo el país en ese entonces pero yo creo que cada necesidad a ver yo personalmente filosóficamente en mi vida yo creo que todo llega en el momento que tiene que llegar y todo lo que sucede es oportuno porque da pie a otras cosas ¿no? entonces yo creo que eso era necesario también yo creo que eso que pasó que esos grupos que surgieron esa exploración magistral que hace el Ciervo Encantado Inelda ese tipo de teatro más intimista y todas esas exploraciones porque vamos vamos a saber que Carlos el Drán comenzó con grandes obras porque el Arma Buena de Szechuan era un espectáculo bien grande y después montó esto de López no de López no de Calderón de la Barca La vida es sueño y era un espectáculo inmenso con Alexis Díaz de Villegas un espectáculo grandísimo en el noveno piso del Nacional y se reinventó la escenografía y vestuarios también reinventados porque estábamos en medio de esa crisis pero fue un espectáculo bien llamativo y hasta que fue llegando como a lo que ha sido su mayor inquietud o su mayor preferencia para hacer pero si es cierto eso que me hablas de que se fue perdiendo un poco e incluso se fue perdiendo y fue quedando pasa que incluso en los jóvenes como una tradición antigua como un teatro viejo como un teatro que no aporta como un teatro que no tiene mucho que decir o si tiene que decir entonces hay que reinventarlo y tener una estética mucho más contemporánea dígase contemporáneo qué es lo contemporáneo ahí habría que entrar y es verdad que el Uber yo creo que por un primero por una por una intención una intencionalidad hablando con las palabras de Berta había una intencionalidad marcada en mantener ese tipo de teatro de repertorio primero por una necesidad estética por una necesidad estética de placer de regresar al clásico de que en esos clásicos siempre hay algo que decir un clásico no es clásico por gusto y yo creo que también incluso por una necesidad económica porque son puestas que ya tienen un vestuario que ya tienen una escenografía que ya tienen una inversión ella que está en almacenes que hay una política hay una poética porque eso también es una poética de vida dentro del teatro de recuperar de cuidar lo que está hecho de cuidarlo como oro de los propios actores meternos en los almacenes de que cuando va a penetración del mar los actores nos movilizamos a recoger todo y de tristemente hemos perdido muchas cosas pero del valor de esas cosas que se hicieron históricamente cuando subían escena de cómo conservarlas mejor y no es solamente el personal administrativo en eso yo te digo nos involucramos los actores por ese amor a ese detalle de la escena de incluso reinventar obras que ya no existen o cosas piezas que quedaron antiguas de teatro estudio y de cómo se pudieran volver a utilizar cómo se pudiera reinventar la cola de un vestido con otra con otra y darle una dimensión por supuesto estética y artística que resulte en escena que tenga una intención entonces ahí también hay una intención marcada de regresar a esos clásicos y también creo que dos cosas también fundamentales uno el grupo el Uber es un teatro de formación donde hace algunos años si bien no es un teatro de la formación porque van muchos actores recién graduados porque ya hay muchos grupos de teatro y van algunos por ejemplo yo en mi época entramos en Caterine una muchacha que es actriz que vive en Estados Unidos ahora Denny Ramos se grabó conmigo desde mi aula no sé es una generación que se expandió por varios grupos de teatro pero pero que bueno fuimos varios allí Giselle Sobrino una vez estuvo también trabajando en Teatro Estudio Lázaro Rivero no sé muchos actores que salíamos de formación trabajamos allí pero bueno después como fue quedando yo creo que incluso por eso mismo porque era un teatro que supuestamente hacía un teatro viejo que no había como mucho que hacer como que cuando haces una reposición no tienes el mismo nivel de creatividad y de de exponencia o de trabajo investigativo porque estás repitiendo algo que ya se ha hecho lo cual yo creo que no es cierto porque yo por ejemplo el cartero de Neruda es una obra de esas obras cumbres y mágicas de la compañía que incluso la primera vez la segunda vez que se hizo ya yo estaba dentro del grupo y yo le dije a Orieta yo necesito estar así soy la jarra 5 yo necesito participar en la obra porque la obra ya tenía ella armado con todos sus actores y recuerdo que creó un personaje para mí que lo fuimos armando entre las dos una criada que no tenía no tenía texto pero fuimos creando el personaje y ya después volvió a reponerse y hice la doña Rosa que compartí por ejemplo escena en ese momento la hacía también Miriam Learra que fue la que la estrenó y la hacía Marielena Sotera después la hizo Galia y ese compartir con esa escena con esas grandes actrices de Teatro Estudio y después de Uber de Blanc y ese reinventar también esa escena que está montada pero que uno siempre le va a enriquecer que uno siempre le va a aportar es un nivel de aprendizaje maravilloso porque la apuesta incluso ha variado muchas veces cada vez que se rehace se profundiza se adaptan cosas entonces cuando tú vas a una reposición no una reposición estricta mecánica de lo que ya se hizo ¿sabes? hay una vida nueva que nace en esas tablas entonces está eso por ese lado de formación de actores incluso que se han formado allí que no vienen de escuela por el Uber comenzó Liliana Lange Alberto Corona no comenzó ahí comenzó creo que con Milian pero después fue al Uber hizo maravillosas cosas allí estoy hablando de actores más jóvenes que ahora se mueven en otros grupos Enriquito Bueno de Camagüey vino directo para el Uber y trabajó en obras como Cuento de Una después trabajó con Pancho es decir que es un grupo que retoma porque tiene también grandes coros por la importancia que le da las grandes puestas por la importancia exactamente que le da a ese teatro clásico de de impactantes obras y también por una vamos a decir una un compromiso con el público y con ese público nuevo de conocer la belleza de ese teatro clásico ¿sabes? de no desvalorizar de no creer que que solo hay una tendencia yo creo que ahora mismo me atrevo a asegurarte o a especular que ahora mismo eso está regresando porque ahora mismo yo he escuchado si bien estuve un tiempo fuera de Cuba pero he escuchado que hay otras personas jóvenes incluso que están remontando cosas de Shakespeare obras grandes de Shakespeare yo estoy montando fuera del grupo yo ahora mismo tú trabajaste hace poco con Tennessee William y ahora mismo estamos montando Ricardo II increíblemente imagínate tú y entonces los jóvenes jóvenes teatristas están volviendo a los clásicos pero yo creo que lo que pasó era necesario como lo que está pasando también es necesario porque ahora puede que se revisiten esos clásicos con un respeto pero también es innecesario también la osadía osadía que siempre tuvo Berta Martínez Berta Martínez fue una renovadora del teatro todo el tiempo ¿sabes? con su auténtica interpretación de lo que estaba haciendo entonces yo creo que eso es necesario ahora y yo creo que va por ese camino yo creo que va en el Uber siempre lo vamos a mantener Fabricio hace poco hizo Romeo y Julieta que yo no pude participar porque bueno estaba en mi proceso de maternidad pero que sé que tuvo muy buena recepción del público y nada vamos ahí ahora mismo estamos valorando textos de teatro norteamericano Orieta ahora mismo está presentando una comedia de Woody Allen con también un espectáculo grande es decir vamos a seguir vamos a seguir están en temporada sí dime están en temporada ahora en el Uber para que des información o sea el 19 el 19 comienza comienza una comedia de Woody Allen en sus horarios habituales viernes a las 8 y media el domingo a las 5 de la tarde en el Uber de Blanc calzada entre A y B entre A y B nada una comedia de Woody Allen te iba a comentar también que está otras obras por ejemplo Dori Gutiérrez se mantuvo siempre cuando hicimos María Estuardo como una obra más pequeña pero después hizo Tío Bania es decir que los directores que estaban que vienen de Teatro Estudio los que se formaron en Teatro Estudio consiguieron con ese continuaron disculpa con ese legado dentro de la compañía Uber dando las posibilidades a los jóvenes y ofreciendo ese tipo de teatro al público Bueno María Elena Soteras también dirigió se dedicó a dirigir La Bronda y aquella comedia costumbrista maravillosa con Pedro Cabayguan Cabayguan Habana Madrid con Pedro Reguifreros y Yolanda Zamora que era maravilloso era como volver al teatro costumbrista al teatro popular porque Pedro y Yolanda manejaban aquellos tiempos como nadie yo pienso que eran experiencias que de pronto también marcan a uno como teatrista ver esas sobres y bueno y una generación más joven que le da oportunidad porque tú también has dirigido ya tú llevas varias puestas en escena que te lleva la dirección Marcela y antes de hablar de ti como directora y de la influencia de Huerta Martínez en tu visión como directora quisiera que me respondieras eso sobre el teatro nacional la importancia Carlos Celdrán lo dijo una vez en una conferencia estaba hablando con con Fugleda la importancia que tú le ves a fundar a que Uber de Blanc o un grupo pase a un teatro nacional un teatro de repertorio y un teatro que se reconozca y que tenga todas las prebendas que invita directores nuevos directores que no vamos a decir que no los teatros nacionales muchas veces aunque el director siempre pone su sello no tiene que trabajar bajo la política cultural y la poética de esa compañía nacional claro yo vi mucho eso en Buenos Aires también se hace en Inglaterra o sea Lawrence Oliver luchó muchísimos años por fundar un teatro nacional en el Reino Unido hasta que lo logró con el Shakespeare Company dímeles la importancia que tú le ves a Cuba que tiene esa carencia de que no tiene un teatro nacional cuando hablo de teatro repito hablo de agrupación de directores que entran y una plantilla enorme de actores que haga teatro clásico o teatro costumbrista cubano yo creo que sí como política de trabajo a mí me parece que sería un gran apoyo para grupos como mismo tú has mencionado como Uber como Rita que han mantenido esa política a duras penas porque también hay una cuestión que te estaba comentando o la pensé pero no llegué a comentarte de mantener la programación de una sala mantener la programación todos los fines de semanas de una sala no es tener una sede que cada vez que uno vaya reponga no es mantener una programación incluso dentro del grupo se mantiene una programación infantil dentro del grupo se hace teatro infantil yo incluso comencé con teatro infantil haciendo el mago de voz pero entonces es esa responsabilidad que se auto impone se ha auto impuesto el grupo si parte de una política de un consejo del consejo de una ayuda de un reconocimiento de una flexibilidad para que eso suceda ¿sabes? de una guía para aportar que eso suceda yo creo que sería mucho mejor muchísimo mejor incluso dentro del grupo esa política de invitar otros directores para que dirija ha sucedido no con mucha medida porque normalmente había muchos directores y los directores como que tenían necesidades pero si ha sucedido y estamos abiertos a que suceda más a que venga alguien que de alguna manera tenga esa inquietud por ese tipo de teatro y que pueda dirigir con actores de ahí por ejemplo en el grupo siempre hay actores invitados personas que entran que van ahora mismo hace algunos años Judith Carreño estuvo trabajando fuera en el Arca en otros grupos con Tony Díaz y ahora mismo está Faustino Sale ha hecho televisión ha hecho cine ahora mismo está trabajando hace muchos años más con más permanencia en el grupo María Celera Herrera es eso mismo es como un un espacio abierto por el que circulan los artistas directores actores bajo esa poética así que me parece me parece muy válido y necesario tan necesario como que existan grupos experimentales como que existan grupos es decir a mí me parece yo una vez creo que fue la única vez que escuché hablar a Vicente Revuelta por lástima para mí pena para mí y que le hablaron de ese momento que él creía que estaba pasando en el teatro como él veía el teatro cubano y él usó una metáfora que para mí fue fascinante él le dio es como un arroz misto es como un un arroz misto una paella para no decirte una caldosa pero ahora mismo hay como muchas influencias y yo creo que eso es muy bueno y muy oportuno que esté pasando entonces es eso ahora claro que con un respeto porque lo que no podemos tender y me parece a mí que es un poco que debilita la cultura ya estamos hablando de la cultura es pretender que tanto en la música como en la plástica como en el teatro hay una sola vertiente una sola vertiente la que se apoya una la que se dice que es la válida una que es la certera porque estamos hablando de pluralidad de pensamiento de pluralidad de ideas de imágenes de inquietudes que es lo que hace realmente auténtico el arte entonces bueno volviendo rápido a eso que me preguntabas de cómo empiezo a dirigir a ver mira eso es si yo justamente por la influencia y por haber conocido a Berta haber trabajado con Berta Martínez después haber trabajado con Orieta Medina trabajar con Doris Gutiérrez aunque es actriz de formación pero es directora a mí me gusta mencionar que yo soy una actriz que dirijo no creo que pudiera decir yo soy directora porque esas son palabras mayores entonces me gusta dirigir me gusta mucho dirigir y la inquietud vino yo creo que esa semillita la fue sembrando Berta y la sembró también Orieta en mí porque en el Uber se parten mucho bueno como en otros grupos de teatro de muchas investigaciones de los procesos de investigación prácticos con los actores los laboratorios los trabajos de mesa pero bueno los trabajos prácticos y físicos las improvisaciones todo eso y de alguna manera yo tengo una cierta vocación de líder para dirigir en un grupo entonces los elementos las composiciones me gusta mucho yo creo que desde la ENA me gustaba cada vez que mi profesor en este caso Sergio Barreiro que es una persona maravillosa vive en España ahora cuando trabajaba con otros actores yo siempre me quedaba me trabajaba en mi escena y ahí yo me iba me quedaba porque me gustaba me gustaba ver desde afuera entonces nada en el 2007 bajo la inquietud de poder tener una obra para niños Orieta nos invita a mí y a Fabricio que por qué no hacíamos un laboratorio una especie de creación colectiva y nos ponen las manos nada más y nada menos que El Mago de Oz la versión de Abelardo Estorino que empezáramos como algo sin una idea fija de que iba a llegar a ser un espectáculo de que iba a culminar en un hecho artístico que llevara escena vamos poco a poco y en ese poco a poco nos fuimos enamorando de lo que estábamos haciendo y fue así un proceso de creación colectiva en ese momento trabajamos bueno la estreno lo hizo Denny estaba Galia estaba Aristides Naranjo que ahora vive en España también que es un actor maravilloso Alainé Pelletier bueno muchos actores que éramos compañeros de trabajo Yudí Kelby en fin un elenco grandísimo y mucha gente joven que se incorporaron y chicos fue como nosotros le decimos un sueño hecho realidad fue un espectáculo bien bonito la música la hizo Augusto Blanca que fue maravilloso trabajar con él es una persona excepcional una persona muy fácil de trabajar los diseños fue un regalo de Dios de Arrocha que es otro ser que yo amo como yo le digo tú eres uno de los hombres de mi vida que es un ser maravilloso aparte de un artista un artistazo y las luces también las hizo Arrocha es un espectáculo al que hemos vuelto varias veces tiene como tres o cuatro reposiciones por el que han pasado varios actores ha sido bien lindo lo hicimos después fuimos a Bayamo a Manzanillo tuvo una acogida espectacular tuvimos que hacer funciones de más porque nos lo pidieron y ya después seguimos en esa dualidad Fabricio y yo dirigiendo dirigimos Arizona de ahora Rubio Juan Carlos Rubio español es un texto bien bien polisémico un texto difícil de dirigir porque a nivel de acciones y todo es un espectáculo que no te es muy fácil como para entrenarte en la dirección artística hay que reinventarse muchas cosas pero fue muy bien acogido tuvimos el premio de la HS a mejor puesta joven de ese año después fuimos a Gustavo hicimos comedia yo hice sola en solitario divorciadas evangélicas y vegetarianas después hicimos en conjunto tu ternura molotov divertida evangélica exacto y bueno y lo último que hicimos fue Nuestra Señora de las Nubes que es como un sueño en el que ojalá y volvamos a retomar porque en ese momento el teatro tenía el aire roto solo pudimos hacer una única función sin aire acondicionado la sala llena de gente gente en el piso y todo con calor o espantoso tú sabes de lo que te estoy hablando porque tu experiencia última tiene que ver con esos calores y la gente así nada y fue una única función porque el aire demoró mucho tiempo los actores tenían compromisos yo tenía un poco por delante mi viaje a África y bueno en algún momento retomaremos pero fue un espectáculo maravilloso que sería muy bueno retomar y tú también te autodirigiste en el enano en la botella ¿no? sí pues regresando de Angola la necesidad en Angola de actuar era muy fuerte porque imagínate tú eran 15 años en el grupo trabajando diariamente en el año yo he estado en 6 montajes uno detrás de otro sin pararme sin bajarme del escenario y haciendo cosas distintas entonces esa necesidad era muy fuerte si bien estaba en un proceso docente bien interesante porque era la apertura a partir de Lisa de un instituto superior de arte en Angola con planes de estudio fue Osvaldo Cano allá trabajamos muy en conjunto entonces yo estaba al tanto de todo eso y creando y dando clases directamente pero la necesidad de actuar no pudo más y entonces hicieron un evento ellos que se llama Circuito Internacional de Teatro donde invitaron mucha gente de muchos países y ellos vieron la oportunidad perfecta como para invitar a Cuba estando Cuba allí entonces me dijeron ¿por qué no haces algo? ¿por qué no? y era un sueño para mí de antaño después que vi a Mario Guerra haciendo El Enano en la botella en el 2000 creo que 2 o 2003 2002 2003 en un festival de teatro no vi a Greta el Trujillo que también me dicen que era fabuloso que fue la que lo estrenó pero bueno yo me enamoré de ese texto me enamoré de ese espectáculo y nada era el momento para hacerlo entonces lo estrené allá mi local de ensayo era mi cuarto apenas tenía tiempo pero bueno trabajé a Mirka mi esposo hizo la escenografía lo hicimos allá y cuando vine nada hablé con Orieta y a ella le pareció le encantó que pudiera retomarlo y bueno es un espectáculo muy hermoso es algo que quiero mucho y en algún momento retomaré Marce dime cómo Berta Martínez influye en tus puestas en escena como directora y en tu trabajo como pedagoga porque también eres maestra de actores sí mira sobre todo yo creo que influye en lo primero la primera influencia es en crear como eso yo te decía que ella habla y habla de su historia y de las cosas que hacía sobre todo para crear ese bichito para despertar ese enano en uno lo que pasa que partiendo de la yo soy un problema personal pero partiendo de una figura como ella te crea el bichito pero también te crea un compromiso de decir bueno si si Berta Martínez hacía todo esto quién soy yo para yo autotitularme sabes directora autotitularme pedagoga es como un tope un compromiso muy fuerte porque ya hablamos de que Berta dedicaba su vida totalmente su vida al teatro entonces como nieta que puedo me gustó eso que decía Naviña yo creo que yo me he atrevido a dirigir sobre todo partiendo de esa pasión de esa pasión que me genera también el teatro de esa pasión y de ese compromiso por querer decir algo por esa necesidad porque más que un compromiso es una necesidad que no que sabes de lo que estoy hablando es una necesidad que no te deja vivir y que te está invitando constantemente pero ese compromiso es el compromiso del respeto por esa carrera por esta arte de las tablas sabes el respeto de saber cuánta responsabilidad lleva una investigación cuánta responsabilidad lleva trabajar con los actores intentar que sea un trabajo serio minucioso intentar llegar a un público saber lo que estás diciendo llevar un proceso en el que como ella llevaba no al pie de la letra como ella lo llevaba porque eso es imposible yo creo que más nunca nadie lo llevaba a llevar pero hacer una fundamentación eso se mantiene en el grupo el que va a dirigir hace una fundamentación presenta su proyecto hace una fundamentación un postulado estético artístico de por qué lo va a hacer cuáles son sus objetivos con qué cuenta qué pide saber si es oportuno en ese momento entonces todo eso te lleva como a organizar bien qué estás haciendo por qué lo estás haciendo y que no sea por un mero placer que el placer tiene que estar lo primero es que tiene que haber placer pero un placer que sea oportuno también y un placer que sea responsable porque estás hablándole a un público a una sociedad que te está escuchando y y que va allí a compartir ese sueño contigo pero del cual también tienes que ser fiel ¿sabes? fiel a uno y fiel a ese público que está allí entonces me gusta mucho me gusta dirijo y me gusta mucho lo que pasa es que me pasa yo creo que igual que como le pasaba a ella me cuesta mucho salirme del escenario si me cuesta mucho dirigir estando fuera y no interpretar lo otro que hice llegando a Cuba fue un experimento que ya le digo un experimento tortuoso pero que a mí se llama el Gran Sigurá es un espectáculo que realmente no tuvo mucha avidez de público si bien que el público que fue fue polémico porque habían personas que no es que no les gustaba que no se conectaban vamos a decirlo así mucho con el espectáculo y otros que se conectaban en demasía es un espectáculo que surgió a partir de mi necesidad de hablar sobre la la condición de la comunicación humana cuando yo llegué a Angola llegué a una Cuba muy cambiada y todavía me sigue a ver Cuba está cambiando constantemente aunque otras personas creamos que crean que no pero Cuba está cambiando constantemente y algunos cambios cuando yo llegué a Angola no me parecieron para bien de hecho vi algunos aspectos de la sociedad bien lacerados sobre todo de la comunicación el ser humano lacerado ya no hablo solamente de un contexto político nada estoy hablando del ser humano lacerado angustiado perdiendo la fe perdiendo el sentido de vida y entonces generando ese mismo ritmo generando ese mismo esa misma cuerda y eso es como una ola que va en avalancha y que arrasa arrasa el hecho de de una comunicación aberrante de una comunicación agresiva me llamaba mucho la atención por ejemplo fue una época en que yo llegué y era la época de las bocinas en cualquier lugar en cualquier espacio las bocinas con volumen alto con imposición de sonido y eso es por algo algo está pasando que la sociedad estaba imponiéndose bruscamente de esa manera entonces eso me empezó a llamar mucho la atención en las guaguas por ejemplo uno de los estudios que hicimos con ese espectáculo antes de de empezar ya a generar como tal la puesta en escena yo les pedí a los actores que grababan grabaran en esas mismas bocinas conseguimos bocinas y que grabaran por ejemplo en algunos iban con la música tradicional cubana María Teresa Vera Ibrahim Ferrer ¿sabes? estos autores de la trova tradicional y que lo pusieran dentro de la guagua otras personas llevaban música clásica Bach Beethoven Mozart Tchaikovsky no sé otros llevaban no sé otro tipo de trova otros llevaban a Silvio Rodríguez pero otros llevaban Salsa Juan Luis Guerra y yo decía vamos a ir explorando ¿no? eso a ese mismo nivel no tan alto para ver qué pasa y nada exploramos cosas así en las guaguas otras veces por ejemplo hicimos un experimento que éramos muchas personas entre una parada y otra y ir atravesando toda la guagua la guagua está muy 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 abarrotada y yo les dije tenemos que ponernos la premisa de entrar por esa puerta y atravesar hasta la otra pedir permiso pidiendo permiso y siendo amables si tienes la urgencia de atravesar de un lado al otro en una parada pero no podemos agredir a nadie es pedir permiso es ser amable es dar los buenos días incluso y era un grupo como de cinco personas y así varias cosas fuimos haciendo y resultó un espectáculo bien interesante para mí en los entreactos eran escenas que no tenían un hilo conductor no tenían una historia en conjunto y entre las escenas habían como especies de performant performant con el cuerpo corporales de conjunto corales ahí está verdad ese intento por hacer cosas corales y es un espectáculo que adoro pero ya ves es como un juego serio es como un poco lúdico el acercamiento a la dirección y la pedagogía es un aprendizaje maravilloso la pedagogía me lleva mucho a estudiar te lleva mucho a la responsabilidad de saber que estás trabajando con ese estudiante y para mí fue una bendición haber hecho pedagogía en Angola te cuento rapidito porque cuando tú llegas allí las personas que entraron a esa universidad no han hecho pruebas de captación son personas que van por la cuestión de que es una universidad gratuita y allí todo cuesta cuesta mucho si bien hay un nivel de desarrollo grande hay un nivel de pobreza muy agudo entonces las personas algunos van por inquietudes pero otros van a estudiar porque van a tener un título gratis entonces si tú vas con esa idea de la seriedad de la profundidad de que el que está allí tiene que ser actor hay personas que no tienen la mera vocación que no tienen nada de talento y otros que lo tienen pero no tienen idea de nada tienen una ignorancia muy grande y despertar y tener el reto de ser totalmente flexibles como para algunos de ellos irlos conduciendo a que entiendan que va a ser muy difícil que cursen esos estudios y que puedan aprobar sin una gota de talento pero no les puedes negar la posibilidad porque si el arte trata trata de eso trata de salvar al ser humano entonces no puedes llegar con un nivel de exquisitez ¿entiendes? es un nivel de flexibilidad ellos no entienden todavía no entendían todavía del respeto de los horarios porque además vivían una vida muy triste ¿sabes? a veces llegaban allí y habían venido a pie de su casa porque no tenían dinero para coger un taxi o habían gastado el dinero del taxi y se iban a pasar el día entero en la escuela sin comer nada entonces el entrenamiento físico también tiene que ir acorde a eso y tener yo allá hice un espectáculo que se llamaba aproximando antígona sobre todo por el papel de la mujer que allí es muy 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 subestimado y muy humillante lo que pasa a muchas mujeres en África y tener una muchacha que tenía mucho talento que estaba casada pero que tenía muchos problemas porque su marido una vez que empezó a estudiar empezó a negarle el derecho porque vio el cambio en ella a la vez que empezó a leer a la vez que empezó a conocer de teatro a la vez que empezó a hablar de filosofía de historia del arte por ejemplo tuve el placer de conocer a Anameli Ramos que es mi amiga es mi hermana convivimos juntas en la casa y Anameli es una extraordinaria maestra y esas clases de historia del arte hizo un despegue una abertura en esos niños en esos estudiantes y esa muchacha empezó por supuesto a abrir su mente abrir su panorama sus ideas y llegaron momentos a ponerse fuertes porque le reactó el marido reactó a sus hijos la trancó en la casa y fueron tres días sin dejarla salir la golpeó a punto de que ella tuvo que hospitalizarse y nosotros lidiar con todo esto hasta el punto que yo decía será justo lo que yo estoy haciendo será correcto cambiarle completamente la vida a esa joven y actualmente se separó y actualmente es una estrella del teatro en Angola tiene un grupo trabaja en un grupo de teatro maravilloso tiene su independencia construyó su casa con su salario vive con sus hijos y cada vez que me llama y me dice maestra yo soy antígona usted me enseñó que yo soy antígona entonces ahí está Berta porque ahí es donde tú la encuentras el verdadero sentido del teatro ¿sabes? eso te quería decir Marcela casi estoy emocionado con tu narración verte hasta ahí verte hasta ahí en ese impronte en los jóvenes en esa necesidad está en ti también en lo que haces en Cuba que hay que mencionarlo en este programa sembrando árboles en parques llenando la ciudad de esperanza está Marcela García la actriz la directora que también es la actriz que se ha mantenido fiel a una compañía fiel a una poética está la profesora que más que profesora es la persona que como bien narraste eres la persona que ha ayudado a gente a buscar un camino en la vida ese es el teatro ese es el teatro el gran barco que lleva a las personas y esa era Beita Martínez en eso y también es Uber de Blanc Uber de Blanc tiene una tiene una poética sin miedo a decirlo para todos y por el bien de todos siempre yo sentí cuando estuve en el Uber que eso en mayor medida o o menor siempre fue la intención de cada puesta en escena de llevársela al público de llevarla por eso es rescatar el teatro de tradición y el teatro cubano y Berta vive en eso vive en esa poética y vive en esa compañía que durará y durará hasta que se afiance que se afiance también la política cultural y la necesidad de moderar yo pienso los cánones de producción hacia otro lugar para mí si fuera maravilloso que el Uber pasara a un teatro nacional y un teatro donde sustenta a los al grupo de actores de técnicos invita directores que entran y salen y siempre tienen sus directores jóvenes su gente histórica como tú como Fabricio como Orieta que estamos hablando de palabras mayores Marcela quería hacerte una de las últimas preguntas es sobre métodos de actuación si se habla mucho de los métodos de actuación siempre las personas están muy atentas con esto se habla de Stanislavski de Grotowski de las de las renovaciones de Julio Barba se habla de todos los maestros norteamericanos Liz Trasberg Utah Estela Adler Meisner Berta Martínez hablemos de Berta Martínez el método de Berta Martínez Berta Martínez era una estadislavskiana pero yo pienso que ella creó un sistema Berta Martínez fue una de esas personas que no se dice que no se siempre se habla de los de los maestros foráneos que tienen técnicas foráneas en Cuba pero cuando aparece la técnica Vicente revuelta la técnica Berta Martínez hay que empezar a hablar de eso yo pienso no no hay la tendencia de Grotowski Stanislavski no hay una Berta Martínez y un Vicente revuelta en el teatro cubano entonces vamos a hablar un poco del método Berta Martínez y cómo ella convertía todos estos métodos en suyos y cómo los iba procesando yo me recuerdo palabras y definiciones tan únicas para mencionar la respuesta de un actor a otro te recuerdas de réplica y contrarréplica vamos a hablar un poco de eso Berta Martínez como 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 mismo tú hablaste ella fue una incansable estudiosa de Stanislavski y sobre todo yo creo del método de Stanislavski pero sobre todo yo creo que lo lo que la hizo ella crear su método único porque estás diciendo bien ella tenía su método sus propios postulados que incluso estaba en la parte última de su vida le dedicó mucho tiempo a eso a sus escritos a sus investigaciones más en solitario pero fue algo que la llevó fue una investigación de toda la vida Doni porque fue una investigación que partió ahorita hablábamos de eso de las radios que fue una investigación que partió de las inquietudes y de la necesidad de ella como actriz de esa exploración de ella como actriz a partir de métodos de otras personas de otros directores trabajó con muchos directores entonces fue una necesidad de ella como actriz de ir creando su propio método como actriz y una vez que empieza a dirigir ese método que ella corroboraba que ella cuestionaba que ella ponía en duda con ella misma lo intentaba poner en práctica con actores escuchaba a los actores veía el resultado de ese método en los actores entonces deshacía cosas volvía y fue una investigación muy profunda a lo largo de su vida ya en la última etapa incluso ella hablaba mucho no digo que anteriormente no lo estudiaba pero ella estaba muy enfrascada en una mistura podríamos decir de Stanislavski con Brecht hablaba de un de un actor que no estuviera totalmente identificado ni totalmente distanciado de un actor que jugara con esas dos posturas en función de lo que de lo que quería decir en función de un estilo en función de una propuesta pero un actor que 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 estaba como decimos muy ingenuamente metido en la piel del personaje pero que podía salir perfectamente y que podía entrar y adentrarse a lo Stanislavski a ver sabemos que Brecht juega con eso pero hasta cierto punto Brecht el distanciamiento lo marca bastante en sus puestas si bien no es un momento solamente pero ella estaba buscando un término medio un término medio entre esos dos métodos pero por supuesto mira por ejemplo el trabajo con un corporal en Berta era muy importante no te sabría decir hasta qué punto Berta tiene influencia de Meyerhol pero yo dudo que lo haya pasado por alto es decir me parece que lo puede haber investigado y propiciado en ella una exploración al punto de saber lo que le interesaba de ese método ¿me entiendes? lo que le interesaba para lo que ella quería decir lo que sí yo creo que Berta fue una buscadora ferviente honesta eso es importante honesta de su propuesta y ahí eso es lo auténtico lo que tú quieres decir tu verdad no influenciada por algo que supuestamente está de moda o no influenciado por algo que supuestamente reafirma como una verdad porque en el mundo en la historia del teatro sabemos que por eso es que esos artistas esos grandes creadores esos grandes pensadores esos grandes investigadores han pautado por la autenticidad de ese método pero sabemos que Stanislav al final estaba dudando de su propio método ¿sabes? estaba revalidando muchas propuestas y la 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 ¿cómo podíamos decir? la reinterpretación que hacía Bastán de él lo hizo como que moverse de ahí entonces Meyerhoff trabajaba con otras cosas pero también bebió mucho de Stanislavski entonces ha sido así entonces yo sí que creo sería es muy válido yo creo que como propuesta no sé hasta qué punto ella llegó a mantener a poder validar escrito en físico su método pero yo creo que su método está en cada persona con la que ella trabajó mira hay algo importante que podríamos ejemplificarlo Berta hablaba mucho de la intencionalidad la intencionalidad en el texto y la intencionalidad en las acciones porque una cosa es que era importante para ella la entonación ella era muy defensora de una buena articulación de una buena dicción de un tiempo en el decir de acuerdo a la intención que tiene tu personaje de acuerdo a la conducta pero esa conducta incluso la analizaba desde un punto incluso de dialéctica marxista eso es muy curioso porque ella analizaba la conducta pero analizaba el proceso la exposición el desarrollo el desenlace el punto de no retorno en esa conducta qué fue lo que llevó esa conducta a hacerla y reversir es decir ese análisis que ella hacía de la obra podríamos decir dramatúrgico ella lo podía hacer en un texto en un pequeño texto dónde estaba la exposición del texto dónde estaba la cesura principal dónde estaba sabes ese mismo macroanálisis que ella hacía de sus puestas lo hacía y te lo pedía como actor tan minucioso en textos en acciones en un decir en una pausa en un girar sabes por qué te paras de este lado por qué te apoyas de este lado por qué giras por ahí y volvemos a lo que yo te decía es un trabajo minucioso pero no es un es un trabajo metódico pero no es un trabajo mecánico porque ese trabajo parte de una investigación intuitiva de una investigación a través de improvisaciones de hurgar en tu emoción de hurgar en tu decir de hurgar en lo que tú tienes para darle y a partir de eso ella pedía que construyeras junto con ella pero que tú fueras consciente de paso a paso de lo que haces en escena yo quiero eso en la parte oral en la parte oral era importante por ejemplo Corina contaba en ese documental que yo veía anoche que Berta como ella lo decía que era desafinada para cantar y que esa desafinación la llevó a un punto de encontrar una entonación de ella procurar una entonación en el decir y ella nos pedía a los actores nos pedía a los actores que hiciéramos cesuras en cada palabra era un sistema de flechas en cada palabra para estudiar el texto ella decía que había que partir del texto literal de lo que quería decir el autor sin interpretar sin sin saber nosotros los actores leemos un texto y enseguida ya le estamos poniendo una emoción y enseguida ya pensamos que queremos que creemos por dónde va y ella decía es que no sabes lo que hay detrás si tú no sabes por qué el autor puso eso si tú no sabes el desarrollo de la escena ese texto no lo puedes querer interpretar tan rápido porque estás renunciando a miles de posibilidades no hay una única posibilidad entonces vamos a ir primero al texto literal qué está diciendo el autor dónde pone la pausa por qué la coma por qué el signo de exclamación por qué el de interrogación ese es el texto que hay que analizar después nosotros podemos llevar ese texto a una cosa totalmente distinta pero tienes que partir de ahí como ella decía hay que aprender para desaprender después hay que investigar para luego girar eso para donde tú quieras qué interesante esto que mencionas porque ya los actores apenas hacen eso a los actores hay que enseñarle que a los actores jóvenes en Cuba hay que enseñarle que hay que estudiar los puntos y las comas del texto Marcela yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedirte que que por favor desde tu experiencia yo pienso que tú eres la persona ideal aquí para hacer ahora tengo a un niño que me está haciendo la visita dale ve para allá ve para allá ve para allá déjame déjame trabajar ve para allá el primito entonces quiero aprovechar Marcela para decirte perdón que tú eres la persona o sea yo creo que tú eres la actriz indicada para hacer un libro sobre el método de Berta Martínez hacer una investigación porque creo que eres tú porque eres de la última generación que logró trabajar con ella y porque creo además que tienes el tiempo de hacerlo ya otras actrices de otras generaciones o sea los hijos de Berta Martínez ya están como para tomar un descanso pero yo pienso que tú tienes todavía una vida para hacer eso una vida para estudiar una vida para buscar esa información y sería bueno yo pienso que Cuba y el pueblo cubano y los teatristas cubanos van a necesitar un día eso que se hable del método Berta Martínez y el método Vicente Rey Revuelta ya no de los métodos foráneos que también nos influyen sino volver a nuestras raíces volver a esos grandes maestros que cada vez nuestras generaciones ven menos porque ya no están Berta Martínez murió en el 2018 finales del 2018 nos dejó fue una huella fue una herida muy fuerte para el teatro cubano para todas las personas que de cierta manera tuvimos algún encuentro con ella y Berta Martínez vive hoy y eso me gustaría que para terminar el programa que nos dijeras dónde está Berta Martínez en el teatro cubano dónde está yo sé dónde está en mi teatro dónde está en mí pero me gustaría que lo dijeras desde un plano más macro dónde tú crees que está Berta Martínez en estos momentos mira yo sé que ella está ahí en el teatro en el Uber su presencia es vital su recuerdo y su energía permanece ahí permanece no solamente en el escenario permanece en una cabina de luces Berta tenía un conocimiento de todo de todo lo que se movía en ese espacio de todo de los almacenes en una bota en un vestuario está ella están sus manos incluso porque creaba cosas con sus propias manos el vestuario de Fuente de Guna hace poco mira se está haciendo una creo que hoy sábado hoy sábado qué lindo Doni hoy sábado se está haciendo una exposición ahí en el teatro y mira qué coincidencia más hermosa y hay elementos que fueron todos diseñados por ella pero hay elementos que fueron construidos con sus propias manos un peto de cuero hermoso que usó el comendador en Fuente de Guna unos cascos que armaba ella con su propio diseño con unos tornillos y llegaba y nos enseñaba las huellas en sus manos entonces está en esos elementos pero yo creo que está también en todas las personas que la vieron en todas las personas que tuvieron la maravilla de poderla verla actuar en todos los en todos los que nos pudimos ser dirigidos por ella en todo el público que vio un espectáculo son muy lindos los comentarios de esta página que te digo que creó Esther están investigadores en teatrólogos en directores que aún cuando uno crea que pueda ¿cómo deciste? ¿qué es ser olvidado? yo creo que es imposible que Berta sea olvidada incluso para el que la alababa incluso para el que la negaba porque puede que haya personas que no gustaran o que o que no creyeran no sé en el tipo de teatro que ella hacía en su magia todo es posible y todo es necesario pero incluso hasta en ellos está está en el teatro está en el teatro cubano y yo creo que pudiera decir como te comentaba ahorita que es como un hada un hada muy insistente no un hada con alitas bonitas un diseño así muy meticuloso muy angelical es como una una especie de diablilla también que no te deja dormir cuando estás haciendo algo y que todos los días te exige más que todos los días te dice estás segura que es por ahí por donde vas no no te permitas irrespetar el teatro sabes no te permitas irrespetarlo porque ella lo amaba y lo defendía a su forma no que su verdad era absoluta pero la que ella defendía y te lo hacía ver a ti defiende que sea tu verdad que tú creas en lo que estás haciendo no es un espacio para lucirse no es una pasarela si es una pasarela es para lucir algo que tú quieres decir y que pasa a través de ti tú eres un mero mecanismo tú eres una vía tú eres un canal sabes no eres tú no eres tú dentro del teatro es el teatro en ti eso siempre lo decían gracias Marcela gracias por estar gracias por por darnos este testimonio sobre Berta Martínez por hablar sobre Berta que se está dedicando el festival de teatro de este año que con tanto esfuerzo se está haciendo gracias Berta Martínez de donde quiera que esté aquí estamos recordándote y aquí está en cada acción que hacemos hacia el teatro mientras el teatro exista existirá Berta Martínez muchísimas gracias gracias mi amor gracias Berta Martínez Berta Martínez Berta Martínez Berta Martínez